hola hola cómo están mucho gusto para los que no me conocen yo soy luisa fernanda gómez pero me gusta más que me digan lulache y el día de hoy vamos a estar haciendo un en vivo porque si me paso los 16 minutos no lo puedo subir al perfil de instagram pues ya que demasiado largo vamos a estar hablando de un mensaje que tengo para dar para la comunidad lgbtiq bueno para la comunidad gay es un mensaje que hace rato quería dar y pues qué mejor manera que hacerlo por aquí primero quiero aclarar que estoy hablando rápido para que los en vivo siempre se demoran demasiado en comenzar y la es que cuando lo compartan o las personas lo vayan a ver de una como que entremos al tema y no quedarnos como esperando hasta llegar el tema listo entonces por eso va a empezar a hablar de una vez para que las personas cuando compartan el en vivo puedan empezar de una vez de qué se trata primero si estás aquí te invito a que te quedes hasta el final para que escuches toda mi postura sobre el tema y puedas comprender mejor porque si te quedas solamente con una parte de la información pues solamente vas a tener una percepción de la idea listo ahora sí para continuar como ya les decía yo soy luisa gómez mucho gusto y aclaro que soy una mujer heterosexual no pertenezco a la comunidad pero quiero hacer esto porque me parece demasiado chévere que siendo una mujer hétero quiera hablar de este tema que me parece demasiado valioso hablarlo y que no solamente lo hablen los de la misma comunidad sino que haya alguien hétero hablándolo realmente quise hacer la aclaración de que soy una mujer hétero porque pues como ya les dije normalmente los héteros no hablan de esto y quiero comenzar por allí desde pequeña uno siempre lo empieza a no contaminar en su en su entorno en su familia en el colegio en la religión en todo el ambiente como de lo que está bien y lo que está mal y yo caí en ese en ese juego de que mi familia o de que amigos no hablaban bien de lo que era la comunidad gay cierto siempre había como un estigma para esta comunidad y aclaro que esto no es nada no voy a hablar en nada negativo de esto antes lo que quiero hablar y lo que quiero brindarles un mensaje súper positivo pero necesito contextualizar yo entiendo cuando las personas son muy reacias a todo este tema porque nos han educado en contra de la comunidad no se han educado de que tiene que ser mujer con hombre del matrimonio de la religión todo este tema y que es correcto y que es incorrecto y yo estuve ahí en esa educación y en algún momento realmente desde mi corazón no creí que pertenecer a la comunidad fuera incorrecto pero si me dejé llevar por lo que por mi fidelidad a la educación por mi fidelidad a mi familia o por mi fidelidad al colegio o lo que fuera porque finalmente cuando tú estás pequeño eres la construcción de lo que hacen las otras personas contigo entonces en este caso acá le quiero decir a las personas que pertenecen a la comunidad gay que también a veces hay que ser un poquito pacientes porque venimos contaminados de esas creencias homofóbicas esas creencias irracionales que tienen nuestros padres nuestros familiares nuestros amigos y uno como niño lo único que hace es recibir información y repetirla por eso muchos de esos niños que hacen bullying a los amiguitos que son homosexuales muchas veces no es el niño el que lo hace es el reflejo de los padres que lo hacen con él entonces bueno por esa parte quiero aclararlo porque yo estuve ahí yo en algún momento creí que eso no estaba bien yo en algún momento creí que eso no era como un orden divino y bueno por todo el tema de contaminación de padres cuando digamos era un zombi que repetía información pero ya cuando empecé a crecer y empecé a desarrollar como mi carácter me empecé a dar cuenta que el amor es único el amor es unidad el amor no el amor no crea división el amor no no te dice esas cosas que te dice la iglesia que te dice los familiares de que de que eso está mal y yo empecé como a discernir solita de que de que era algo que era totalmente natural y gracias a dios mi mejor amiga y varios amigos pues empezaron a mostrar que pertenecían a esta comunidad y para mí fue totalmente natural porque yo ya empecé a forjar mi personalidad a darme cuenta que era algo que estaba bien como para aclarar eso quiero tocar como varios puntos que se los quiero decir es a las personas hétero porque son cosas que a mí me molestan demasiado que hacen las personas hétero supuestamente contra las personas que pertenecen a la comunidad que no se deben hacer porque eso no lo hacen con nosotros y nadie estaría conforme con que lo hagan con con ustedes cuando una persona primero un tema que quiero decir súper importante y es porque una persona que es gay lesbiana transgénero lo que sea tiene que salirse del closet porque tiene que explicarle a otra persona su sexualidad su orientación sexual porque tiene que salir a decirle al mundo que le gusta a quien me quiero comer o sea eso eso no es lógico porque yo como hétero yo no tenía tuve que salirle al mundo a mostrarle las personas con las que estaba con las que me besaba con las que salía porque una persona homosexual tiene que salirse del closet es algo totalmente ilógico como yo porque le tengo que demostrar al mundo lo que soy porque los héteros no hacemos eso y porque los homosexuales y lo tienen que hacer porque tiene que haber un momento determinante donde tengo tienen que decir soy gay o soy lesbiana no tiene lógica otro punto es el morbo que manejan las personas hétero con los homosexuales porque los héteros cuando una persona dice cuando están con una pareja de lesbianas cuando están con una pareja de gays o una pareja bueno de lo que sea siempre tienen el morbo de estar como preguntando cómo tienen relaciones sexuales o cómo funciona y yo digo si a ti como hétero no te gusta que te pregunten si a ti como hombre no te preguntan cuánto te mide si a ti como hombre no te preguntan absolutamente nada porque tienes que irle a preguntar a una pareja cómo lo hace o cómo funciona cuando no tiene lógica o sea no tiene eso no es respeto es así a ti no te gusta que a ti te pregunten esas cosas hay que aprender a respetar lo del otro es totalmente natural su sexualidad no tenemos o sea tenemos que aprender que no tenemos por qué tener las curiosidades de cómo tienen relaciones así como los héteros tenemos relaciones así los tienen ellos a es una cosa totalmente ilógico y salida del del contexto lo que estamos haciendo y por eso hago esto en vivo porque he visto niños desde chiquitos maltratando al otro amiguito que tiene una inclinación más homosexual y es gracias a los padres y créanme que con esta homofobia que se está manejando no vamos a llegar a ningún lado me parece que gracias a dios la comunidad gay ha estado creciendo demasiado y ha estado alzando su voz y ahora pueden ser más libres que antes sin embargo se siguen viendo demasiadas cosas crueles hacia ellos con las que no estoy de acuerdo porque cómo queremos que el mundo mejor y cómo queremos coexistir en paz cómo queremos estar en tranquilidad si no estamos respetando la privacidad y no estamos respetando la manera de amar y elegir del otro o sea no tiene lógica que vamos a mejorar en algún momento si nosotros no estamos respetando cómo él decide amar el otro o sea no tenemos por qué cuestionar la manera de amar amar es algo totalmente libre así como yo digo así como a una mujer hétero no se le cuestiona porque se enamora de una persona que la maltrata a una mujer hétero no se le cuestiona porque porque te gusta el hombre que te pega porque te gusta el alcohólico que te maltrata porque tenemos que cuestionar a la persona que se enamora de un transgénero porque tenemos que cuestionar a la mujer que está con la mujer o sea no tiene ninguna lógica otro punto súper importante que se me viene a la cabeza y es la adopción gay muchas personas heterosexuales critican la adopción gay pero a diestra y siniestra es una cosa impresionante y yo digo ok entiendo a personas homofóbicas católicas que que se escandalizan porque en algún momento a mí me que me criaron con estos parámetros pero gracias a dios muy chiquita dije esta esta vaina no puede ser así y yo le digo a muchos amigos que critican la adopción gay les digo lo siguiente he conocido miles de familias heterosexuales que han violado a sus hijos que maltratan a sus hijos de hecho yo fui abandonada por mi padre que es hétero y conozco demasiadas parejas homosexuales que podrían brindarle un hogar maravilloso un hogar maravilloso un hogar lleno de amor de respeto a un hijo cuál es la diferencia yo prefiero mil veces niños que sean criados en un hogar donde hay respeto donde hay inclusión donde les van a enseñar que el amor es libertad y no donde unos padres que los van a enseñar a educar con violencia que critiquen al amiguito gay a que le hagan bullying a que le metan la cabeza en el inodoro ustedes qué prefieren entonces muchas personas simplemente por irnos como por la moral preferimos un hogar hétero un hogar hétero pero no es un hogar hétero saludable ustedes qué preferirían entonces eso me parece súper importante yo estoy totalmente con la adopción desde el amor sea hétero sea homosexual no entiendo por qué o sea no entiendo no entiendo cómo nos confundimos de esa manera igual comprendo que las personas que son muy homofóbicas están otro proceso de vida y no lo comprenden pero yo quería hacer esto porque me la vuela y me saca el quicio cuando una persona está preguntándole a una pareja como gay cómo penetra a la pareja y yo soy como marica si a un hombre no le preguntan cómo le gusta tener sexo o nada lo como le gusta sus cosas raras con las mujeres porque lo tienen que hacer con una pareja homosexuales al morbo está siempre presente entonces o sea hay que respetar y a ti amigos y eres de la comunidad gay si eres lesbiana si eres transgénero no tienes por qué salirte del closet y no tienes por qué explicarle a las personas que eres ni cuando lo decidiste ni si si eres mujer o si no eres mujer porque no es necesario nosotros somos lo que somos y no cuando uno está seguro de lo que es uno no tiene por qué ir a pedir tiene no tiene por qué ir a pedir aprobación al mundo así de simple amor es amor y sí me parece súper importante eso respecto al tema religioso también que por ahí hubo una youtuber que que dijo que la orden divina por decirlo así por resumir la orden divina era que el hombre estuviera con la mujer realmente la biblia es un libro que es una interpretación de hace muchísimos años si para contar un chisme si yo le cuento un chisme a mi pareja y él lo cuenta diferente a otra persona ahora ustedes se imaginan la biblia hace cuántos años cómo la pudieron haber tergiversado a cómo se dice según beneficien según el beneficio de cada persona imagínense hace cuánto fue eso nosotros no sabemos ni una pequeña parte de lo que es la biblia pura de lo que verdad dijo Jesús Jesús fue un ser demasiado lleno de luz y de amor un gran maestro que vino a esta tierra y obviamente él siempre dijo que el amor era el camino y yo estoy segura que eso de que hombre con hombre perdón de que hombre con mujer era la ley estoy segura que así no fue así lo ha organizado la iglesia porque si no pues habría un caos mundial donde la iglesia salga a decir que apoya a la comunidad gay entonces los que quieran creer el cuento de que Dios dice que el hombre debe estar con la mujer bacano biológicamente biológicamente para tener un hijo obviamente si necesitas a un hombre y a una mujer pero para poder ser padre no se necesita necesariamente estar con un hombre o con una mujer porque para eso existe la adopción y papá no es el que tiene sino el que cría y el que entrega amor y lo digo yo que que soy una mujer criada por mi madre y por mi abuela es que por aquí tenía unas cositas apuntadas para que no se me pasen ya que ya eché la cantaleta bueno acá tengo algo importante y es que nunca es tarde para entrar en la conciencia nunca es tarde para mejorar nunca es tarde para darnos cuenta que la cagamos o que podemos herir al otro como digo yo chiquita llegué a creer que eso era algo negativo afortunadamente muy jovencita en la pro adolescencia empecé a ser muy rebelde y a darme cuenta que el amor era el camino pero igual también les digo a ustedes amigos de la comunidad gay o amigas hétero amigos hétero que les molesta lo mismo y que yo sé que están en mi resonancia hay que ser un poco pacientes o sea es como tampoco imponer una verdad porque esas personas que son muy homofóbicas también están muy contaminados de todas sus creencias y esa fidelidad a las creencias que tienen de parte de sus familiares de la iglesia y bueno y tienen miedo a renunciar a esas creencias y tienen miedo a quedarse como sin un espaldar de respaldo cierto porque es muy fácil tener un respaldo de la iglesia que lleva durante tantos años muy fácil tener un respaldo de todos los homofóbicos y es muy difícil cuando uno como hétero defiende al gay entonces le dice sabes que vos también sos marica y uno tener la personalidad de decir un momentico respetemos esa personalidad no se forja de la noche a la mañana entonces yo también los invito a tener un poco de paciencia y a entender que todos vamos caminando un proceso pero a medida que cada uno sean hétero sean gays sean lo que sean vamos forjando nuestra personalidad con respeto sin imponer entre el otro de esa manera también estamos enseñando y de esa manera también se van a lograr grandes cambios es como que yo entiendo que nos moleste porque somos seres humanos pero también comprender que es un proceso un proceso que todos vamos caminando porque no somos perfectos y porque todos tenemos que pasar ciertas cosas y siempre tenemos que caer para poder aprender bueno yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir como dice Alex el amor es el camino es la manera como de llegar a un verdadero cambio otra cosa que me faltó súper importante que era algo que sí tenía en el corazón yo de verdad respecto desde mi posición digamos desde mi corazón lo que yo siento es que la comunidad homosexual tiene un gran mensaje para el universo y para el mundo o sea para este planeta como tal porque la comunidad gay nos enseña a ver el amor sin barreras o sea nosotros nos han enseñado el amor con tantas barreras hace tantos años de que tiene que ser hombre, tiene que ser con plata, tiene que ser alto o bajito todo esto, esta carrera y las personas que pertenecen a esta comunidad nos enseñan el amor tan puro, nos enseñan el amor real nos enseñan que el amor es amor porque tú le preguntas a una persona ¿cómo es que se llama? creo que son los pansexuales porque me disculpan si utilizo malos los términos que ellos no les importa si un día tienen una relación con una mujer o con un hombre otras personas les llamarán promiscuos pero de la promiscuidad de eso hay otro tema y me parece tan bonito cuando tú te puedes enamorar de una mujer o te puedes enamorar de un hombre porque simplemente te enamoraste y yo digo que es donde está la ciencia del amor porque uno o sea es como tan puro que ni siquiera tengo palabras terrenales y humanas para poder explicar lo bonito y lo desinteresado que siento que ellos expresan el amor así como en la comunidad heterosexual y como en la comunidad gay hay gente desinhibida, hay promiscuidad, hay violencia en ambas caras se ve todo pero en general las personas de esta comunidad que aman de verdad y que si llevan digamos relaciones sanas me parece que aman de una manera muy bonita porque es de una manera desinteresada o sea es de una manera como tan pura que yo creo que le están también trayendo un mensaje a este planeta bastante importante de que los amemos también así y porque no tenemos por qué tener cierta preferencia a quien amamos a quien no entonces ya eso era todo lo que tenía que decir a mis amigos de la comunidad para adelante no tienen por qué demostrarle nada a nadie como ya lo dijo ustedes la tienen clara y me parece demasiado bonito lo que están haciendo y lo que están logrando hay a ustedes, a los amigos héteros que también están en mi resonancia sigamos así, sigamos tratando de sembrar conciencia en esas personas que son tan homofóbicas y a mis amigos héteros homofóbicos yo solo les digo que vean con ese amor incondicional porque el día de mañana pueden ser sus hijos, el día de mañana pueden ser sus familiares que están ahí sufriendo en silencio por su homofobia piensen que cada quien tiene derecho a expresar su sexualidad y a expresar el amor de la manera que lo desee entonces sí, veamos con los ojos del amor porque como ya dijo Alex, ese es el camino si quieren que siga haciendo estos videos no olviden decirme por el inbox, en los comentarios por donde ustedes deciden, obviamente si les gustó, si les parece importante, compartanlo lo bueno se comparte y no siendo más, pues nos vemos hasta un próximo en vivo si seguimos haciendo en vivos los quiero mucho, fuerza pa'lante que aunque a veces uno se le acabe la esperanza de que este mundo pueda mejorar créanme que si vamos por un camino evolutivo chévere, lo que pasa es que todo toma su tiempo nos vemos hasta la próxima amigos ay, me siento tan rara sin hacer tutoriales de maquillaje ay, ya como es que se acaba esto aquí